Un claxán No tenemos, no tenemos claxán, ¿verdad? No, pero hay otros aperitivos Una cerveza ¿La ha encontrado usted ya? Aún no, pero no pierdo la esperanza Una cerveza para el señor Maxence ¿Te ha dicho si la ha encontrado? Dice que aún no ¿Qué es lo que ha perdido? La mujer que él cree ideal No la ha perdido, jamás la ha encontrado, que no es igual La ha pintado según su imaginación, es pintor y poeta Cumple aquí sus edificios El ideal femenino lo buscamos todos No solamente él No es de triste, señor Maxence La ciudad está llena de muchachas bonitas Corrí de norte a sur En busca de su amor De Berín, Jarrabá De Valky a Hong Kong Será divinidad Es venuso el dolor Existe más, no sé Debe comparar a un lienzo de bandil Y en el mirar gentil Y en el mirar gentil refleja su fluidez Su místico perfil de limpidez feliz De diosa puede ser El ritmo de su andar es infantil afán Que cruza por mi ser Que cruza por mi ser y marca su compás Su cabellera es Su cabellera es cual oro que al brillar El verde de la mar El verde de la mar en fuego hace cambiar La luz de su mirar La luz de su mirar La luz de su mirar Recuerda quien la ve Recuerda quien la ve Se puede pues hablar Y en ella tener fe La puede siempre ver Más nada logrará Corrió de norte a sur Corrió de norte a sur Y no la pudo hallar Esta quizás aquí Está en el verde mar Nadie me da razón Nadie me da razón Más sé que ha de existir De cuna humildez O de estirpe real Lo mismo la he de amar Porque yo soy así Y que es de amor La ley soñar Es un retrato tan bonito Que todas vamos a empezar A sentir envidia Yo ya la tengo A mi me encantan las pelirrojas